¡Charlino Promotions presenta al Grupo Revelación del Año! ¡Majitos de Oaxaca! ¡Majitos de Oaxaca! Te regalo un pedacito de cielo de mis labios unidos ¡Majitos de Oaxaca! Hoy, a partir de las 3 de la tarde en Santa Cruz, Jojocotlán Y más tarde, en La Palapa Muy cerca de Plaza Vega, en Oaxaca Contrata agrupaciones locales e internacionales con Charlino Promotions 951-101-0860 ¡Majitos de Oaxaca! ¡Majitos de Oaxaca!